90 minutos. Ay, a ver. Quiero ver ya las telas. Ya quiero ver las telas. Unas brillores. Sí. Ayer le hice un regalo a Matilda y lo dejó tirado. Lo dejó tirado. Lo dejó tirado. Y este bolsito que se lo hice para Matilda que si bien no me está ayudando bastante en el taller, yo le quise hacer este bolsito. Qué buen detalle. ¿Se lo das a ella? Sí, porque me gustaría para que luce con sus mascotitas. Qué buen detalle. Muchas gracias. Matilda Blanco, por favor. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Matilda, Miriam dijo que le había regalado algo a usted y que lo dejó tirado. No. Yo me lo llevé. ¿En qué parte de tu casa lo dejaste? ¿De mi casa? No, creo que lo dejé acá, en el camarín. ¿En el camarín lo dejaste? Sí, no recuerdo. Ahora le pedía a uno de los productores que me lo llevara al camarín. Ojalá el público esté viendo esto. Para levantar la popona. Ojalá el público esté viendo nada más. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Puedo pasar al desafío? A ver cuál fue la inspiración, cómo lo trabajaron, cómo hicieron para que les venga la moda al cuerpo. A mí me tocó Elton John. Elton... ¡Ah, me encanta! Me inspiré en varios looks de él, diferentes. Él es... cuanto más, más es más. En estos días estamos trabajando mucho con la música. Sí. Entonces... Bueno, yo trabajo... Normalmente mi trabajo tiene que ver con la música. Bien. O sea, que yo me voy a inspirar en lo que... O sea, que a usted lo inspira la música. Obvio, ¿cómo no? A ver, Yeye. Bueno, a mí me tocó George Michael. Esto es todo un gran papelón. No saben cómo contarlo. No, ¿cómo? No sé, pero dame dos minutos que te lo digo bien. Pero no... Pero yo no tengo... Bueno, dos minutos para... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les quería decir que a mí me tocó George Michael y me voy a estar a la mirada. No, yo les quería decir una cosa. No están a la altura. Está bien, está bien. Vámonos. Sigan ensayando. ¿Por qué? Sigan... Y porque los veo que no... Saben plantarse a entrar. Vamos concentrados. Pero, ¿qué dices? Matilda, tenemos que llegar. Es concentrados. Por favor, ¿qué dices? Yo... Voy a... Dale, Matu. Me voy porque ya está. Los dejo con esto. Yo me voy a buscar el regalito de la señora que dice que... Matu, pará. Matilda, pará. Que lindas botas. Por favor. ¿Dónde son las botas? Ya. Matilda. Atención, participantes. Diez minutos. No, no. Pará, pará. Diez minutos nada más. Andrea, pará. Yo hoy estoy bien, ¿eh? Pará, pará, pará. Pará, pará. 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 Pará.